Si a ti te gustan los robots gigantes, los juegos de aventura y los engine building, este juego es para ti. Antes de empezar con el video, queremos agradecerle a nuestro amigo Jamie Stigmeyer de Stone Major Games por enviarnos esta copia para hacer el video. Stone Major Games es una editorial que tiene unos juegos hermosos como son Wingspan, Beauty Culture, Expedition, Scythe y muchos otros. También te recuerdo que tenemos tienda en línea en la que puedes encontrar varios juegos mexicanos y otros juegos en español y todos están disponibles. Ahora sí, vamos al video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Campos y el día de hoy vamos a hablar acerca de Expeditions, un competitivo juego de aventura para uno o cinco jugadores. Este juego es diseñado por Jamie Stigmeyer, ilustrado por Jacob Rosalski y producido por Stone Major Games. En Expeditions, después de los eventos sucedidos en Scythe, nos encontramos en Siberia, donde un meteorito masivo cayó y despertó una corrupción ancestral. La expedición, liderada por el Dr. Tarkovsky en busca de información del meteorito, pierde la comunicación y es cuando los héroes de la guerra deciden armar su expedición en busca de artefactos, cumplir misiones y obtener la gloria. ¿Podrás sobrevivir a la corrupción y ser el mejor explorador? El objetivo del juego es tener la expedición con mayor gloria y dinero al final del juego. Estas las obtendrás jugando cartas para conseguir poder, astucia y habilidades únicas de los trabajadores, mientras movemos nuestros mechas a territorios desconocidos. Preparar el juego se divide en dos fases, que es una para el jugador y otra para el tablero general. Para el set de jugador, elige un tablero de mecha con su mini correspondiente. Coloca una base de color en la base de tu mini, toma los cuatro tokens de gloria de ese mismo color, el cubo del mismo color y un token de poder junto con un token de astucia. Coloca estos dos en el número cero de tu tablero. Después de esto, toma una carta de personaje al azar. Dependiendo del número que venga en la esquina superior derecha, toma la carta de acompañante con el mismo número y coloca ambas cartas en tu mano. En este juego, en lugar de tener las cartas en tu mano, vas a tener que ponerlas del lado izquierdo de tu tablero. Y para terminar, reparte una carta de referencia de cada tipo. Para el seteo general, coloca el tablero del campamento y cada mecha junto a este. Separa las ubicaciones en tres grupos por su región, siendo el sur, el centro y el norte. Barajea cada grupo por separado. Comienza colocando al azar las seis ubicaciones del sur boca arriba encima del campamento. Luego coloca boca abajo las siete ubicaciones del centro encima de las del sur. Y termina colocando al azar y boca abajo las siete ubicaciones del norte encima de las del centro. Al terminar esto, agrega un token de mapa encima de cada ubicación que esté boca abajo. Barajea las cartas de meteorito, objetos y las cartas de misión en un solo mazo. Agrega una carta boca arriba en cada uno de los cinco espacios entre ubicaciones y coloca el mazo junto al mapa. Crea una reserva con las monedas, los tokens de mapa restantes y los meeples de trabajadores. Y por último, llena la bolsa de tokens de corrupción, dejando el token de corrupción de 20 afuera. Y con esto estamos listos para empezar a jugar. El juego funciona en turnos en sentido del reloj. Empezando por el primer jugador, este debe mover su cubo un espacio para así poder elegir varias acciones o refrescar. Para elegir las acciones, debes mover tu cubo y cubrir una de estas. Lo que quiere decir que puedes tomar las acciones que estén descubiertas en el orden que tú decidas. Tu turno siempre se mantendrá en la última acción que hayas tomado. En próximos turnos debes mover tu cubo hacia las otras acciones para descubrir las nuevas acciones. Lo que no es válido es mantener el cubo en el mismo espacio durante más de un turno. Por lo que el cubo siempre estará moviéndose entre tus distintas acciones hasta el momento en que decidas refrescar. Pero al inicio del juego y cada vez que decidas refrescar, tu cubo avanza el espacio vacío, lo que quiere decir que puedes tomar las tres acciones en ese mismo turno. Y al momento en que refrescas, aparte de que puedes tomar las acciones el próximo turno, también recuperas las cartas que hayas jugado y las regresas a tomar. Vamos a platicar acerca de cada una de las acciones y qué puedes hacer con cada una de estas. Si eliges la acción de jugar, puedes tomar una carta de tu mano y colocarla en tu zona de juego, que es al lado derecho de tu tablero. Si ya tenías previamente cartas en tu zona de juego, la carta que vayas a jugar se coloca hasta la derecha de estas cartas. Cada que juegues una carta puedes obtener el valor base, que es el que viene marcado en la esquina superior izquierda. Con esto puedes avanzar tu token de poder o de astucia por la cantidad que venga en la carta. Aunque si cuentas con trabajadores en tu tablero, puedes colocarlos en la parte inferior de la carta para activar la habilidad de esta. Algunas cartas se otorgan bonos especiales si cumples con el requisito de estrellas o de meteoritos. Es importante que sepas que para activar la habilidad de una carta, el trabajador que vayas a colocar debe ser del mismo color que viene marcado y solamente puedes colocar un trabajador por carta. Al momento en que vayas a refrescar, todos los trabajadores que tenías en las cartas regresan a tu tablero. Cada vez que vayas a descartar una carta o que obtengas una carta nueva del mapa, esta en lugar de ir a tu mano, pasa directo a tu zona de juego en la zona de hasta la derecha sin obtener sus beneficios. Si eliges la acción de recolectar, obtendrás los recursos que vengan marcados en el territorio donde se encuentre tu meca actualmente. Si los beneficios del territorio vienen separados por una diagonal, quiere decir que debes elegir entre los de la izquierda o los de la derecha. Pero si vienen varios símbolos y no están separados, obtienes todos los beneficios. Si eliges la acción de mover, puedes tomar tu meca y moverlo de uno a tres espacios, siempre y cuando termine en un espacio que esté desocupado, ya que únicamente puede haber un meca por territorio, aunque sí es válido atravesar territorios que estén ocupados para llegar a otro desocupado. Y es importante que sepas que no es válido regresar al mismo territorio en el que empezaste en ese turno. Si mueves a tu meca a un territorio que está boca abajo, termina tu acción de movimiento, gana el token de mapa que estaba en ese territorio, voltea la ubicación y dependiendo del número de corrupción que venga marcado en el territorio, debes tomar fichas de corrupción de la bolsa y colocarlas una encima de otra hasta que la sumatoria de fichas sea igual o mayor a la que viene en el territorio. Estas fichas que irán encima de la otra se colocan en el cuadro marcado y esta acción estará disponible hasta que retienen todas las fichas de corrupción. Y por último está la acción de refrescar. Cuando quieras tomar esta acción, toma tu cubo y regrésalo al espacio marcado de refrescar. Después de esto, todas las cartas que tengas en tu zona de juego pasan a tu mano y los MIPOs de trabajadores que tuvieras en tu zona de juego regresan a tu tablero. Al elegir esta acción, tu turno termina automáticamente después de regresar las cartas a tu mano, pero en tu próximo turno podrás tomar las tres acciones en el orden que tú elijas. Algunas cartas tienen el beneficio de refrescar. Lo que hace esto es que puedes regresar las cartas jugadas a tu mano, pero tu cubo de acción no se mueve al refrescar, sino que se mantiene en su mismo espacio. Al momento en que hayas terminado de hacer tu combinación de acciones, termina tu turno y pasa al cuadro de la izquierda. Ahora que ya sabes cómo funcionan las acciones base, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de carta, los efectos de estos y algunas acciones extra que son importantes. Todas las cartas de objeto tienen dos tipos de beneficios si colocaste un trabajador en la habilidad de esta carta. Los efectos instantáneos vienen marcados encima del ícono del trabajador y esto los obtienes automáticamente al momento en que colocas el trabajador en la carta. Mientras que los efectos continuos se activan cada vez que suceda esa situación durante tu turno y mientras esa carta se mantenga con un trabajador en tu área de juego. Aparte de darte estos beneficios, los objetos también tienen una acción especial que es la de mejorarlos. Puedes mejorar hasta cuatro objetos colocándolos debajo de tu tablero del lado derecho, de modo que siempre se vea la habilidad continua del objeto. Cuando mejoras un objeto, obtienes por última vez el efecto instantáneo y después de esto, lo cubres dejando únicamente el efecto continuo. Esto hará que el efecto continuo esté disponible durante todo el juego y cada vez que cumplas el requisito obtendrás ese beneficio. Aparte de esto, todos los objetos cuentan con un valor marcado en la esquina de interior derecha. Al final del juego, por cada objeto que hayas mejorado, obtendrás ese valor. Pero para poder mejorar un objeto, debes mover a tu meca a un territorio que tenga la acción de mejorar, usar la acción de recolectar y después de esto puedes mejorar una carta de objeto que tengas en tu mano o en tu zona de juego. Y es importante que sepas que mejorar cuatro objetos es una categoría de gloria. Todas las cartas de meteorito tienen su habilidad en la parte inferior, su valor base y un beneficio que se encuentra del lado derecho. Pero para obtener el beneficio de esta carta, debes hacer su acción especial que es fusionar. Puedes fusionar hasta cuatro meteoritos colocándolos debajo de tu tablero en la parte inferior, de modo que siempre se vea el bono de fusión. Cada que fusiones una carta de meteorito, obtendrás el beneficio más aparte de todos los beneficios de las cartas que hayas fusionado anteriormente. Para poder fusionar un meteorito, tu meca debe estar en un territorio que tenga la acción de fusionar. Debes tomar la acción de recolectar para usar esta acción y luego puedes tomar una carta de meteorito que tengas en tu mano o en tu área de juego y colocarla debajo de tu tablero. Es importante que sepas que también fusionar cuatro meteoritos es una de las categorías de gloria. Todas las cartas de emisión cuentan con su valor base, con su habilidad en la parte inferior y un costo del lado derecho, así como un territorio en particular. Únicamente si cuentas con la carta de emisión y tu meca se encuentra en el territorio descrito en tu carta, puedes tomar la acción de resolver. Si tomaste la acción de resolver y tu meca se encuentra en el territorio de la carta, debes pagar las unidades que vengan marcadas en la carta, restándolas de tu tablero. Al hacer esto, obtienes instantáneamente los beneficios que vengan marcados debajo del costo. Y aparte de esto, todas las cartas de emisión resueltas se colocan debajo de tu tablero, en la parte superior. Es muy importante que sepas que resolver cuatro misiones es una categoría de gloria, y aparte de esto exponenciará tus ganancias al final del juego. Normalmente solamente puedes resolver las misiones con las cartas de personaje. Cada vez que vayamos descubriendo territorios nuevos durante el juego, estos se irán llenando de corrupción. Juntar fichas de corrupción nos sirve porque es una categoría de gloria, pero aparte nos da dos monedas por cada ficha que tengamos al final del juego. Para poder tomar estas fichas de corrupción, debes hacer la acción de vencer. Al hacer esto, debes gastar la cantidad de unidades que venga marcada en la ficha de corrupción. Si la ficha de corrupción es verde, debes gastar esa cantidad de unidades de astucia de tu tablero. Pero si es naranja, debes gastar esa cantidad de unidades de poder de tu tablero. Es importante que sepas que una misma habilidad de vencer te permite tomar varias fichas de corrupción siempre y cuando tengas las unidades para pagarlas. Y es muy importante que sepas que si retiraste la última ficha de corrupción, desbloqueas la habilidad que se encontraba escondida. Si durante tu aventura llegaste al territorio 20, llegaste al lugar donde se genera toda la corrupción. Eso quiere decir que debes colocar la ficha de corrupción 20 en este espacio. Y para poder obtenerla, debes gastar 10 unidades de poder y 10 unidades de astucia al mismo tiempo. Esta es la única ficha que te pide gastar los dos tipos al mismo tiempo. Y para poder obtener esta ficha, debes usar la habilidad de vencer. Y es muy importante que sepas que obtener la ficha de corrupción de 20 es una categoría de gloria que solamente un jugador podrá obtener. Como puedes ver, hay varias acciones y habilidades que puedes obtener durante todo el juego. Pero todo esto no sirve de nada si no colocas tus toques de gloria en el campamento. Para colocarlos debes usar la acción de alardear y esta solamente se encuentra en ciertos territorios específicos. Esta acción es muy importante ya que, aunque cuentes con los requisitos de algunas categorías de gloria, si no has colocado la estrella, estos no te darán puntos al final del juego. Si tu meca se encuentra en un territorio que tiene una estrella, esa es la acción de alardear. Al momento en que haces la acción de recolectar y tomas esta acción, puedes colocar solo uno de tus tokens de gloria en cualquiera de las categorías que ya cumplan los requisitos. De este modo, irás obteniendo puntos de victoria que se convierten en dinero al final del juego. Y es muy importante que sepas que tener uno o dos tokens de gloria en el campamento te ayuda a obtener beneficios con las cartas que tienes en tu mano. Pero también es muy importante que tomes en cuenta que al momento en que un jugador coloque su cuarto token de gloria, termina el juego. Aunque antes de pasar a la fase de puntuación, te voy a explicar cada una de las categorías de gloria. La primer categoría es tener cuatro cartas de misiones resueltas debajo de tu tablero. La siguiente categoría es haber fusionado cuatro cartas de meteoritos debajo de tu tablero. La siguiente es haber mejorado cuatro cartas de objeto debajo de tu tablero. Esta categoría es haber sido la persona que venció la corrupción del territorio 20. Para esta categoría debes tener al menos siete tokens de corrupción sin contar el token de 20. En esta categoría debes tener al menos ocho cartas en tu poder. Las cartas pueden estar en tu mano o en tu zona de juego. Pero las que no cuentan son las cartas de misiones completadas, los objetos mejorados o los meteoritos fusionados. Y la última categoría es tener por lo menos siete trabajadores o al menos cinco tokens de mapa. Aunque en esta categoría solamente puedes colocar un token de gloria, entonces tú decides si te vas por uno o por el otro. Y es muy importante que recuerdes que aunque cuentes con el requisito, si no has tomado la acción de alardear, no puedes colocar la estrella en ese espacio. Al momento que cualquier jugador coloca su cuarto token de gloria, empieza el final del juego. Esto quiere decir que todos los jugadores, incluyendo el jugador que colocó el cuarto token, tienen un último turno antes de pasar a la fase de puntuación. Te recuerdo que el objetivo del juego es ser la persona que junte más dinero. Todos los puntos que hayamos obtenido los vamos a transformar en monedas para ver quién es la persona que tiene más dinero. Todas las monedas que hayas conseguido durante la partida se mantienen su valor para el final del juego. Cada token de gloria que hayas colocado tiene un valor en monedas que se encuentra marcada en la tabla de la derecha. Si no lograste resolver ninguna carta de misión, cada token de gloria equivale a 5 monedas. Pero si lograste resolver 3 o más cartas de misión, cada token de gloria vale 10 monedas. Luego tienes los valores de moneda de cada objeto que hayas mejorado durante la partida. Y por último obtienes 2 monedas por cada token de corrupción que hayas obtenido, incluyendo el token de 20. Se recomienda que vayas tomando monedas de la reserva conforme vayas puntuando. Al final del juego, la persona que junte más dinero es el ganador. Aunque si llega a haber un empate, la persona que tenga mayoría en las categorías gana el juego. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que cada jugador irá contando cuántas cartas de misión resolvió, cuántas cartas de meteorito fusionó, cuántas cartas de objeto obtuvo. Y así nos vamos a ir para ver quién tiene más de cada categoría. La persona que tenga más es la que gana. Pero si aún así persiste el empate, los jugadores comparten la victoria. Existen varios símbolos que vienen marcados en los distintos territorios del juego. Puedes revisar cuál es cada uno de los beneficios en la carta de referencia. Y cada tablero de mecha tiene su propia habilidad especial que viene marcado en el lado derecho. Y eso es todo lo que necesitas saber para poder jugar a Expeditions. Expeditions es un juego que desde que vi la caja me llamó mucho la atención, pero les voy a ser sincero, me dio un poquito de miedo porque vean el tamaño de esto. Yo dije, oye, estoy acostumbrado a juegos party, este juego seguramente va a estar mucho más complejo. La verdad es que el juego es muy sencillo, todas las acciones que les dije son las acciones que están disponibles. El detalle del juego es ver cómo utilizas todas estas acciones y habilidades para obtener la mayor cantidad de puntos y ganarles a los demás. El juego visualmente es una chulada, todos los juegos de Stone Major Games en verdad la calidad que tienen está increíble. Las miniaturas del juego son hermosas, el arte de las cartas está impecable, las fichas de terreno, los componentes, las monedas, todo en el juego está en verdad increíble. La historia del juego está muy interesante que es esta parte de la corrupción, que durante el juego si no te enfocas pues puedes jugar simplemente a explorar. Pero está muy interesante ver cómo empiezan los terrenos en la parte sur y cómo van evolucionando hasta llegar al meteorito. La verdad es que el juego está muy bien pensado, tiene una mecánica muy interesante de engine building y aparte hacen que este juego competitivo se vuelva muy interesante sin la necesidad de estar peleando uno contra uno. Ya que aquí estás compitiendo por ver quién consigue más puntos, no tanto de un juego de guerra como lo era Side. Si a ti te gustan los juegos de engine building en los que tienes que ir viendo qué te conviene más para ir obteniendo más puntos, este juego definitivamente no te va a decepcionar. Es un juego que te recomiendo bastante porque el juego está increíble, las mecánicas son muy fáciles de entender, el arte está hermoso y la verdad es que es un juego que puedes jugar una y otra y otra vez. Las partidas son un poquito largas de tiempo y más si estás jugando con alguien que nunca lo ha jugado antes, pero si ya tienes un grupo con el que juegas constantemente, este juego puede ser una muy buena opción para ustedes. Espero les haya gustado y nos vemos en próximos videos. Gracias.